Os cuento un desafío y solo pongo una gráfica, lo prometo. Esto es hoy y esto es el pasado. Y en esta gráfica están pintados los puntos que muchos economistas diferentes han decidido que son los acontecimientos más relevantes o que han causado más impacto en cómo vivimos en el mundo. Aquí está la aparición de la vida, las células eucariotas que tienen núcleo, los mamíferos, los ancestros de los seres humanos, el homo sapiens, la lengua hablada, el arte, las ciudades, la agricultura. Y lo que cuenta esa gráfica, esto es una gráfica logarítmica, lo que significa es que esta gráfica en realidad está pintada de una manera suave, pero es una gráfica muchísimo más agresiva. Lo que cuenta esta gráfica es que los acontecimientos, si os fijáis, esto es el presente, esto es hace diez años, hace cien años, hace mil años, los acontecimientos más importantes se están apelotonando, cada vez pasan cada menos tiempo. Imaginaos que yo soy un escribano en el siglo XII. Pues hace mucho que el conocimiento se transmitía por escrito a mano. Y después de que yo me muera todavía se va a transmitir a mano ese conocimiento. Con lo cual yo puedo tener una empresa o puedo tener una escuela y puedo enseñar un arte o puedo comercializar un servicio durante mucho tiempo y nada me va a alterar mucho. ¿Qué pasa cuando aparece la imprenta? Se van los escribanos a la mierda. Y el conocimiento empieza a proliferar lo bestia, pero un oficio se acaba. Y se mantiene para demostrarlo en las fiestas, para que la gente vea cómo funciona una pluma estilográfica, pero lo que domina es la imprenta. ¿Qué pasa cuando aparece la rueda? Pues que tira por abajo un montón de modelos que ya existían. Y lo que va pasando según el tiempo va avanzando es que el lapso entre esos eventos, a lo mejor era 500 años, pasa a 400 años, pasa a 100 años. ¿Y qué pasa cuando pasa por debajo de 100 años? Hace más o menos 50 o 70 años la curva como de revolución ya pasaba cada 80 años. 80 años es la esperanza de vida de las personas. Y eso significa que nosotros probablemente somos de las primeras generaciones que vamos a vivir obligatoriamente por lo menos un cambio equivalente a que el ser humano se ponga de pie. Y eso pasaba hace 80 años, pero es que hace 40 años era cada 40 años, ya vivíamos dos. Y hace 20 años, cada 20 años, vivimos cuatro cambios. Y hace 10 años ya pasa cada 10 años o cada 5 o cada menos. La aparición de los wearables o el Internet of Things, el Internet de las cosas que hablaremos luego, o de la inteligencia artificial, son cosas que son tan importantes como la aparición de las células. Van a causar el mismo impacto en el mundo. Y la reflexión que os quiero hacer, que es un poco, esto es lo más importante que os quería contar hoy, es si el mundo cambia de una manera tan bestial en plazos de tiempo tan cortos, necesitamos más capacidad de cambio y de adaptación que nunca. Y de hecho, si somos las primeras generaciones que vamos a convivir con esa velocidad de cambio, la manera de trabajar y de organizarnos que había antes no nos sirve. Os voy a poner más ejemplos. Si se tarda seis años en estudiar una carrera de medicina y cuatro de especialidad, pero la medicina cambia fundamentalmente por la genética ahora cada tres años, ¿para qué sirve una carrera de médico? Si la sociedad cambia de una manera tan drástica en cuatro años, ¿para qué sirven los periodos presidenciales de cuatro años? ¿Para qué sirve un montón de cosas que está pasando? La banca ahora mismo se está alterando en periodos de tres, cuatro años. Eso hace que compañías que llevan toda la vida, el Wells & Fargo, el BBVA, que son todo moles, que nacen de, al principio muchos, de servicios cuasi públicos, y luego de aglutinar compañías que la que era más grande ganaba porque era más eficiente. Pero ahora ya no es eso. Entonces, da igual el tamaño de las organizaciones, da igual el tamaño de los países, da igual la tradición o el tiempo que lleven funcionando, que se pueden tumbar igual de rápido. Y ahora habéis visto en los últimos años cómo se puede tumbar un gobierno, cómo se puede tumbar a un presidente, cómo se puede tumbar una compañía, cómo tumbar una institución y cómo algo puede quedar obsoleto. Entonces, si solo recordarais esto, para mí es muy importante. O sea, somos probablemente la primera generación viva en la historia, desde que aparece la vida. La primera generación que tiene que convivir con esto. Entonces, es una muy buena época para reinventarse y pensar las cosas de cero, porque muchas de las cosas que nos han enseñado no van a servir. Gracias. 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 Gracias.